Presente, 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 presente El Cente dice presente en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 y porque leer es un placer, no dejes de visitar el stand Cente Phil y conoce la producción escrita de las y los maestros quienes transforman el pensamiento en acción, el lenguaje en práctica y las sensaciones en fraternidad. Sí, en el stand Cente Phil participa de la presentación de obras literarias, cuentacuentos, conferencias, talleres, actividades lúdicas y más. Como el Cente, hazte presente en este Festival de Letras y Voces convertidas en grandes lecturas. Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023 Cente, por la educación al servicio del pueblo.